Antioqueñita Día 6325 Dorado Mañana 3478 Paisita Día 5979 Chontico Día 0898 Samán de la Suerte 5336 Fantástica Día 4206 PIC 4 Día 6384 PIC 3 Día 970 PIC 3 Día 923 PIC 4 Día 6367 Culona Día 7679 PIFAO DE ORO 2563 Motilón, tarde, 0015 Dorado, tarde, 6057 Cafeterito, tarde, 1895 Antioqueñita, 2, 88, 71 Caribeña, día, 86, 29 Sinuano, día, 53, 15 Alcinta, noche, 78, 01 Uy, por, 29, 16 Yontico, noche, 25, 49 Y cuatro, noche, 53, 19 Tres, noche, 8, 80 Dicitri, noche, 7, 85 Dicipop, noche, 92, 66 Fantástica noche, 36, 66 Cafeterito, noche, 05 Cafeterito, noche, 86, 43 Motilón, noche, 09, 35 Culona, noche, 25, 92 Caribeña, noche, 79, 40 Sinoano, noche, 99, 15 Sinoano, noche, 99, 15 Sinoano, noche, 99, 15 Felicitaciones a todos los ganadores, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para recibir los resultados en tiempo real y conocer las recomendaciones diarias. Feliz tarde. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.